Obviamente y como cada año ya creo que venimos aquí a la escuela, al centro de la ciudad, venimos a visitar la escuela Florentino Meguino porque cumple 135 años y es un montón de historia, un montón de momentos, son días y días de trabajo en estas épocas donde todo cambia tan rápido, pero estos 135 años hoy dejan, por lo menos en el ingreso de la escuela, un mensaje de cada uno de los alumnos. Primero, feliz cumpleaños, gracias por recibirnos y buen día. Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Sí, la escuela cumplió ayer 135 años, un espacio que construimos entre todos, siempre decimos que los pilares son los exalumnos, toda la gente que pasó y que hizo la historia de esta escuela y bueno, y quienes circunstancialmente estamos en este momento transitándola. Lo que hicimos este año fue preparar, como dije, un mensaje de cada uno de los estudiantes desde primero a séptimo grado con deseos de, en este cumpleaños número 135 y hoy los colgamos para que, bueno, los pueda apreciar la comunidad y compartirlos también con la comunidad de Sunchales. Los estamos viendo, los estás viendo vos, pero cuando pases aquí por la esquina de Ameguino e Ingenieros, sin duda va a ser una parada obligada en el transcurso del día para todo el zunchalense que transite por esta vereda, va a ver los deseos. Hay muchos, después los vamos a leer y nos acercamos un poquitito con la cámara, entonces vos que estás del otro lado a través de Sunchales día por día también podés leer. Delfi, pero la preparación de estos mensajes surge del cumpleaños, pero también es una manera de ver y de visibilizar qué es lo que sienten los chicos por la escuela. Mientras tanto, mientras tanto, si me permiten, Pauli, podés ir pasando, entonces vamos a ir recorriendo la escuela y viendo con los chicos qué es lo que dicen. Sí, la verdad que cabe una aclaración, hay corazones blancos, que las familias o la gente que se sienta con deseos de expresar un mensaje por el cumpleaños de la escuela puede escribirlo en esos corazones blancos. Ahí en la misma vereda han quedado algunos. Ha sido mucha alegría para nosotros, recién pasaron un grupo de exalumnos y se pusieron a escribir en los corazones. Y se pusieron a visitar la escuela. Sin duda serán muchos chicos y todos aquellos que se enteren en el transcurso del día que esos corazones blancos están habilitados para dejar un mensaje, lo van a estar haciendo. Yo les quiero preguntar así rápido a ustedes un mensaje que les haya quedado de lo que vieron en los corazones de los chicos que hoy están en la escuela. Nos vamos a ir al patio porque allá tenemos y estamos mostrando a los chicos. Bueno, la verdad es que los mensajes son muchísimos. Todos expresan afecto, todos expresan deseos de felicidad, de alegría. Pero recién lo notorio fue con estos adolescentes que escribían gracias por tanto cariño y tanto aprendizaje y por cuidarnos tanto. Y la verdad que viniendo de chicos adolescentes fue un gran regalo al corazón. Serán los primeros pero no van a ser los únicos sin duda en el transcurso del día. Acá tenemos a los chicos. Estos son alumnos de qué año, Ivana? De cuarto y quinto grado. De cuarto y quinto grado. Ah, y acá también hubo unos globos que también se prepararon con motivo del cumpleaños, que adornan el patio. Perfecto. Hay mucha decoración, hay mucha alegría. ¿Sabés qué le vamos a pedir a los chicos? ¿Sí? Que cantemos, hey, cantemos todos el feliz cumpleaños, ¿no? Vamos, un, dos, tres. Que nos cumpla feliz. Que nos cumpla feliz. Que nos cumpla de escuela. Que nos cumpla feliz. Bueno, sin duda hay mucha alegría. Los chicos están todos muy contentos y esto los acelera un poco más. Pero la realidad es esta, la esencia, como hablábamos recién, Ivana, la esencia de la escuela son los chicos. Y esto que dicen, gracias por tanto cariño, es lo que uno les va marcando, el camino que uno les va dejando. Es el trabajo diario de ustedes, que a pesar de todos los cambios que se vienen dando, la vienen remando y vienen trabajando. Sí, nosotros tenemos desde el proyecto educativo ese compromiso. Decimos que el lema de esta escuela es nacimos con el pueblo, abrazamos futuro. Porque, bueno, siempre decimos que la escuela se creó dos años después, justamente para educar a los hijos de inmigrantes. Y nosotros tenemos ese legado, digamos, seguir acompañando y construyendo juntos este espacio. Y acompañando las infancias, en este caso de Sunchales, desde nuestro proyecto educativo. Que a la vez tiene diversos proyectos institucionales que se complementan y que acompañan cada una de las trayectorias de nuestros alumnos y alumnas. Felicidades, gracias por recibirnos. Será charla en otro momento porque están techando el patio. Será un momento de recorrer obras y de hacer un poquito más profundo el análisis. Espero hoy celebrar este cumpleaños, estos 135 años, desde aquí, desde la Escuela Florentino Medina.